Acaba de pasar por las cortinas el jefe de la tribu. Roman Reigns buscó todo para hacer que se rindiera. Freaking Rawlings llegó a las cuerdas controversial. El árbitro al levantar el pulso ayudó a su vez a que la mano cayera sobre las cuerdas. Creo que es muy importante. También la narración, lo más importante a lo último, en el último ataque de Roman Reigns a Sillazo Limpio, la parte que era más importante era no la narración ni en inglés ni en español. Era uno escuchar lo que salía de la boca de Bloodline de Roman Reigns. Era un momento para hacer silencio en ambos, en ambos idiomas y en todos los idiomas que se transmite, porque esas palabras eran más importantes que una narración. Uno tiene que ver que hay momentos donde cuando menos uno hace es mejor para la historia. Tantos y tantos comentarios sabían de lo que iba a pasar en la lucha, pero finalmente en una manera controversial es descalificado. No soltó de la llave. Había llegado a la cuerda Freaking Rawlings. Reigns dijo que no y ahí está la historia que sigue la historia. Y es que le había dicho a Roman Reigns, le había dicho a Roman Reigns, Seth Freaking Rawlings, yo te hice. Fue ese silletazo el que te llevó a construir todo esto. Y por mí es que tú has llegado. Y luego Reigns le dijo, ¿se recuerdan lo que le dijo Reigns en SmackDown? Te odio. Jamás te voy a perdonar lo que tú le hiciste a The Shield. Y hoy Vince McMahon se la jugó fría porque lo hizo más implacable, lo hizo más despiadado, lo hizo más rudo. Las reglas estipulaban que ya no podían estar los usos ahí. Y hubieron muchos rumores, pero al final de cuentas, lo que importa en este momento es que el bloodline, el jefe de la tribu, Roman Reigns, más sanguinario, terminó con un ojo completamente hinchado. Lo más importante de todo esto es que la historia de WWE es que tienen ahora al hombre que dice tienen que reconocerme. Y es un rudo 100% implacable, a silletazo limpio, brutal, Seth Freaking Rawlings. No creo que pierden su imagen porque no lo derrota 1, 2 y 3, sino que no suelta la llave Reigns. Y luego a Tangana, a silletazo limpio, le da una madriza, perdón la palabra, a Seth Freaking Rawlings. El personaje de Rawlings no se va a quedar acostado en la lona, va a pararse. Y aunque sabemos que ahora Reigns va directo como el campeón universal, ya que aunque pierda por descalificación, va hacia WrestleMania como el campeón. Ahora hay que preguntarse qué va a pasar con el maniático, con Freaking Rawlings. Nos deja saber en los comentarios si te gustó la lucha, pero muy importante, Vince demostró dos cosas. Puso a la cara de la empresa, la puso en la primera lucha. Va a comenzar la próxima lucha, te dejo con esto. Muchos quizás pensaron que Freaking Rawlings ganaría el título. Vince acaba de decirnos con esto. Todavía estoy pendiente a lo que puedo hacer con Roman Reigns. La noche comienza. Freaking Rawlings castigado, más rudo, vengativo. Nunca perdonará lo que le hizo a The Shield Seth Freaking Rawlings. Está a punto de comenzar la próxima lucha pendiente de las plataformas de lucha libre online. Para más, déjanos tus comentarios si te gustó la lucha. Estoy viendo ya todos listos allá. Un Atangaray por poquito. Chau. Chau. Chau.